Un invitado de lujo tengo. Perdóneme, Tato, que lo desilusione, pero yo no vengo como invitado. ¿Cómo que? Hoy he venido como representante de la agencia de invitados Dolly Man. Usted viene como representante de la agencia de invitados Dolly Man. Dolly Man. Es un nuevo servicio que tenemos, yo se lo vengo a ofrecer a usted. ¿Quiere que se lo explique? Con mucho gusto, pero no entiendo. Mire, es un poco complicado. Normalmente, en los programas convencionales, bueno, hay camaristas, carpinteros, lecheros, caballeros. Bueno, son gente que viene y dice cosas, opinan. Pero hemos llegado a una conclusión, Tato. La gente hace todo lo que hace, nada más que para hacerse invitar al programa de Mirta Alegrá. ¿Cómo estudian todo eso, Unic? Todo, todo. Un tipo está 25 años haciendo una carrera de pianista. Estudia el piano 20 años, va a Europa, se perfecciona. A él no le interesa la música. Lo que quiere es que lo inviten a su programa. Nada más que para eso. Nada más, no le interesa otra cosa. A nadie le interesa nada más que ser invitado a un programa de televisión. A los políticos no le interesa el poder. No, nada más para eso. A él no le interesa a un programa de televisión. A él no le interesa la música. Gracias por ver el video.